Solo subió las noticias Univision a las 6, se enteró de estas historias. Federales madrugan en oficinas centrales de la Unión Independiente Auténtica, negándose a dar explicaciones sobre la incursión. Presidente de la UTIER pide solidaridad al movimiento obrero con la UIA y discute su situación en una reunión hoy. Artistas del patio apoyan programas de gobierno de Pedro Rosselló, aseguran que es el único candidato que les ofrece oportunidades de empleo. La mejor cobertura electoral la encuentran las noticias Univision y sus segmentos de voz y voz. Véanos mañana a las 6 de la tarde.